Acá nos vamos a encontrar en este caso con una particularidad en esta. Miren, yo tengo que el transformado de x1, x2 es igual a... Acá lo escribí como una fila, no como una columna. Es exactamente igual. Es a por x1, x2. Acá es donde no es lo mismo. Acá lo tengo que hacer, lo tengo que escribir como columna para que sea factible este producto. Pero esta expresión en sí no es tan crítica. Me queda 1001 por x1, x2. Esta fila por esta columna me queda x1. Esta fila por esta columna me queda x2. O sea que esto es x1, x2. Esta transformación es la transformación identidad. ¿Sí? Identidad de x1, x2 me da precisamente x1, x2. ¿Sí? Su matriz es esta. La matriz identidad. ¿Sí? Identidad por x1, x1, x2 es x1, x2. Bueno, y esta otra vamos a hacerlo transformado de x. Voy a cambiar la nomenclatura para no hacer siempre lo mismo. De x, y, z. Después ustedes eligen qué nombres de variables les ponen. No tengan miedo en cambiarlo mientras esté claro qué es lo que ustedes quieren hacer. ¿Sí? Yo en vez de usar x1, x2, x3 uso x y z. ¿Por qué? Porque me aburrí. Es a por x y z. Entonces tengo 3, 2, 5, menos 1, 1, 0, 0, 1, 2. Además de querer cambiar por qué sí, me va a convenir cuando yo trabaje en R2 y en R3, ponerle x y z porque lo puedo asociar a alguna representación geométrica. En el espacio o en el plano. Bueno, ¿cómo me queda esto? Hago esta primera fila por esta columna. 3x menos y más 0z. Ahora esta fila por esta columna. 2x más y más z. Y esta última. 5x más 0y más 2z. Lo pongo horizontal y tengo 3x menos y, 2x más y más z, 5x más 2z. Esta sería la expresión funcional. ¿Sí? No hay mucha historia con este tema. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!